El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el país no está en guerra con la delincuencia y aseguró que su estrategia es completamente diferente. No hay guerra, no queremos la guerra. Esa estrategia fue un fracaso, no funcionó. Esa estrategia fue la que desató más la violencia y convirtió a nuestro país, lo he dicho varias veces, en una fosa clandestina, en un cementerio. Tenemos ese problema, 26 mil cuerpos sin identificar, más de un millón de víctimas de la violencia por esa política. No hay guerra. Nosotros tenemos una estrategia distinta. Lo de la Guardia Nacional es un complemento, lo fundamental es atender las causas que originan la violencia, lo fundamental va a ser el que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes y eso va a ayudarnos, mucho. Según el primer mandatario, los gobiernos anteriores declararon la guerra. Utilizaban a la Marina y al Ejército, pero no protegían a la gente. Por ello dijo, la Guardia Nacional atenderá la demanda de la gente, que es la seguridad. Si lo viéramos en términos cuantitativos, les diría 70 por ciento, bienestar, justicia, 70 por ciento, 20 por ciento, Guardia Nacional y 10 por ciento, perseverancia. Todos los días atender el problema, no delegarlo. Todos los días a las seis de la mañana estar atendiendo esto que le preocupa a la gente. Y coordinación. Nada de que la Marina actúa por su cuenta y el Ejército hace lo mismo y la Policía Federal igual. No. Estamos trabajando unidos, organizados. Muy bien. Se va avanzando. Durante la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo hizo referencia a la marcha convocada por organizaciones civiles que se llevó a cabo este fin de semana, en la que la gente protestó contra su gobierno. Tenemos que ser muy respetuosos del derecho de manifestación. Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno. Esto es lógico, es natural. El presidente López Obrador recordó que desde que obtuvo el triunfo advirtió que su gobierno es una transformación. Cuando se triunfó, se dijo que no iba a ser un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, que íbamos a acabar con la corrupción, con los privilegios, con los lujos en el gobierno, que íbamos a atender a todos, íbamos a escuchar a todos, íbamos a respetar a todos, a todos, pero que le íbamos a dar preferencia a los humildes, a los desposeídos, que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, es una política nueva, es una transformación y esto desde luego que no gusta, molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse. El primer mandatario dijo estar consciente de su responsabilidad y afirmó que se está avanzando. No les voy a fallar, estoy muy consciente de mi responsabilidad y se van a quedar con las ganas, por eso acepto el desafío. Pero no va a avanzar el conservadurismo corrupto, no se va a volver a retrogradar en el país y vamos a lograr avanzar respetando las libertades, todas las libertades, sin autoritarismo, con democracia. Pero estoy seguro que vamos a transformar al país. Finalmente, el presidente de México confirmó que el gobierno federal ya firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para agilizar la compra de medicamento. Yo les comentaba en una ocasión que no pudo Obama con este asunto de las medicinas, por los intereses creados. Nosotros vamos a poder. Ya firmamos con la ONU un acuerdo para que nos acompañen en todas las compras de medicamentos. Pero lo mismo, estaban tan arraigadas las empresas que abastecían de medicamentos, de que cuesta trabajo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.